Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero un consejo porque se viene el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y ese día hay muchísimas parejitas que optan por festejarlo de una manera muy romántica y todo eso está muy bien, está muy bonito, pero unos consejos de cosas que no debes de hacer ese día. De inicio hay lugares, por ejemplo ciudades como la de Tijuana, en la que el día 14 de febrero hay filas en los moteles de vehículos, como si fuera la fila para cruzar Estados Unidos o la fila para entrar a una caseta de peaje o la fila para en un tráfico así, esta es la fila de carros, aguas, porque si vas con la que no es la oficial, como se puede dar muchos casos, alguien te puede ver ahí en esa fila atorado porque duran horas los vehículos haciendo fila. Entonces no vayas a ese tipo de filas si no tienes un lugar establecido como un departamento de tu casa o ve a otro lugar que no sea un motel muy barato, un lugar un poco más caro para que no tengas esta problemática de la fila. Pero bueno, eso ya cada quien. Lo que yo quiero decirles aquí en este momento, en este video, es eviten estar cayendo a los, no sé si cómo llamarle, caminos vecinales de terracería o donde hay maleza que esconden el vehículo por allá o arriba del cerro, en una lomita, en donde dicen, bueno, pues 14 de febrero, bienvenido, y vamos a hacer estas cositas amorosas aquí adentro del carro, porque si son sorprendidos por la policía y les aclaro que esto ocurre, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tijuana eso está prohibido, si en la policía los ve haciendo actos inmorales en la vía pública, van a ser presentados ante un juez. Así es de que no le jueguen al valiente. Vayan, y como les digo yo, si el motel está muy largo, vayan a un hotel un poquito más caro, vayan a un departamento que esté, a donde sea que no estén en la vía pública, porque entonces van a tener este pequeño problema que la autoridad no les va a estar dejando tener ese ratito amoroso que ustedes quieren sentir. Entonces mi consejo del día, por favorcito, no vayan. Y si les sorprende la policía, caramba, vístase, por favor. Es penoso estar viendo ahí a la pareja en paños menores o sin ropa, aunque uno como policía está acostumbrado a muchísimas cosas, pues es incómodo para ustedes, ¿no? A lo mejor a mí me vale, a mí no me importa que estén ahí los dos haciendo. Yo simplemente les voy a decir, eso está prohibido, vístase y lo voy a presentar con el juez. Vístase y no queda nada más que hacerse responsable de sus actos. Acepte la falta. Lo que vaya a pasar con usted y el policía ahí no es cosa mía, porque pues esto va a ocurrir en muchos lugares, van a ser miles de policías distintos, no sé qué vaya a pasar ahí. Pero, por eso le digo, no vaya. Evítese que ese día tan romántico, tan bonito, donde todo mundo se demuestra amor y cariño, pasen a terminar los dos, uno en una celda y otro en otra. Consejo de su amigo, el oficial Fernando Sánchez, si le gustan mis videos, suscríbase aquí a mi canal, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Un fuerte abrazo.